En todas las regiones del mundo, la gente alza la vista para admirar el cielo estrellado y siente fascinación, curiosidad y preguntas. De niño me intrigaba el espacio infinito. Preguntaba, mamá, ¿cuán grande es el universo? Y recibía una respuesta decepcionante, infinito. ¿Pero qué hay más allá? ¿Pero qué hay más allá? La iluminación artificial que baña las ciudades ha reemplazado a la oscuridad de la noche. Para ver estrellas hay que viajar. Babak Tarfreshi atraviesa el desierto chileno en busca de un cielo estrellado perfecto, alejado de cualquier signo de civilización. La primera vez que vi la luna me emocioné tanto que casi me cambió toda la vida. Desde entonces recorre el mundo solo en busca de nuevas imágenes del cielo nocturno. De noche la mayoría de la gente va a fiestas y restaurantes, mientras yo conecto con la naturaleza. Las espectaculares imágenes que recoge el documental nos descubren que la misión de estos cazadores de estrellas es en realidad la misma, aportarnos otra perspectiva sobre nuestra vida en el planeta. John Goldsmith sigue esta vocación en Australia Occidental. Lo que quiero lograr como fotógrafo astronómico es acercar las maravillas del universo a la gente, porque nuestro planeta es realmente pequeño y eso es lo que la astrofotografía nos revela. Soñar más allá de nuestro pequeño rincón del universo es posible gracias a la magia capturada por los cazadores de estrellas.